La ausencia es porque fuimos llamados para una situación específica que era dar cuenta del doble crimen. El doble crimen está en plena etapa de investigación y nosotros obviamente que no podemos dar ninguna información. Tenemos poca obviamente, digamos, porque es el juez quien dispone esto, pero además no podemos, la fuerza de seguridad que probablemente tenga alguna información más, no puede brindarla. Si somos convocados como el legislador manifestó en los medios que quiere hablar de la seguridad de la provincia, por supuesto que no tenemos ninguna dificultad en contarles qué es, cómo lo estamos haciendo, y además somos no solamente respetuosos de la opinión de otros, sino que estamos abiertos a poder escuchar que alguna otra institución, como en este caso la legislatura, pueda aportar algo que no estemos haciendo, que no estemos viendo, que crea que hay que realmente reforzar para mantener la seguridad de la provincia. Lo que sí yo no le voy a permitir al legislador es que diga que mi ausencia, cuando fui convocada para un tema puntual, pone en riesgo la seguridad de la provincia. La verdad que nosotros trabajamos por la seguridad de la provincia, con las fuerzas provinciales, con las fuerzas nacionales, con el juzgado, tanto provincial como federal, y no podemos llevar a esta intranquilidad a los vecinos. Digo, ya el hecho que ocurrió es un hecho lamentable, que no ha ocurrido en Tierra del Fuego en ningún otro momento, y la verdad es que esto, obviamente que nos hace reflexionar a todos, pero también tenemos que tener presente que en menos de 24 horas había varios allanamientos, y en principio cuatro detenidos, y después esto continuó. Entonces, me parece que tenemos que ser responsables, que llevar tranquilidad a la población, fundamentalmente a Río Grande, porque esto ocurrió allá, y ser respetuosos, además del rol que cumple cada uno. Nosotros no tenemos problema en dar cuentas. Respecto a las declaraciones, y hablaba también de la tranquilidad, las declaraciones del senador Blanco, ¿qué tiene para decir en esa comparación directa hacia Rosario y Río Grande? Yo creo que es una comparación, primero me sorprendió que Pablo dijera eso, me parece que es poco feliz esa declaración, digo, no tenemos nada que ver, lamentablemente hoy la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Rosario en particular, tiene un problema gravísimo, fundamentalmente con lo que es la cantidad de armas, hemos estado días pasados con el secretario de seguridad de la provincia, y ellos tienen un problema terrible con la cantidad de armas que circulan, y que es esto lo que lleva, tienen muertes, varias muertes por día, algunas esclarecidas, otras no, y la verdad que aquí esto es la primera vez que pasa, y como digo, en menos de 24 horas había cuatro detenidos, varios allanamientos, y sigue este proceso, porque ha habido nuevos allanamientos y nuevos detenidos, entonces creo que no tenemos que compararnos, si tenemos que prestar atención, bueno, a estas cosas, y por otro lado, también me parece que todos los funcionarios que han hecho declaraciones de lo que saben, conocen, tienen obligación como funcionarios públicos de hacer las denuncias, entonces, si realmente saben o conocen algún dato que nosotros no estemos investigando, deben hacer las denuncias para que los podamos investigar, es su obligación como funcionarios públicos.